¡Holís! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Hello! No veas, no, ¿cuánto tiempo? Gente, sé que andaba un poquito, un poco, mucho, desaparecida por aquí, pero hemos vuelto. Ha pasado literalmente un año y digo... ¡Yunito! ¡Yunito! Hay que traer otro 25 cosas sobre mí, porque los tiempos pasan, los vídeos pasan y todo pasa. Así que digo, venga, vamos a empezar con el 25 cosas sobre mí. Otra cosa que también quiero comentaros es que este año, no os preocupéis, habrá videoclip, habrá videoclip, pero ando en la pobreza. Entonces necesito tener un poco más de tiempo y si vosotros tenéis paciencia, maravilloso, porque tengo pensado traer cosplays bastante chachis. Obviamente voy a repetir algunos personajes de Krippasta, voy a traer de nuevo a Jill, voy a traer de nuevo a Nina, pero también tengo pensado dándole vueltas a la cabeza, tugi-tugi, ¿sabes? Voy a traer a Circus Baby, maravillosa, fantástica, y también tengo pensado hacer un vídeo un poco más diferente. Un vídeo tipo oriental. O sea, no sé si conocen el anime de Kami-sama, os dejo por aquí una imagen para que vean el personaje de Tomoe, el que pienso hacer. Me gustaría hacer tipo una diferente para probar, ¿sabes? Para que tampoco sea todo, 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 todo Krippasta, sino que pueda haber un poco de variedad. Así que, tips, pero necesito un poco de más tiempo. Lo segundo, voy a traer alguna variedad, ya sea como lo que os he dicho de que me gustaría hacer un videoclip un poco oriental. Por probar. Por probar. Y también, si me veo capaz, si se me cumple mi sueño y hago la independiciación, voy a traeros una serie. Porque tenía pensado hacer como mis propios capítulos de Krippasta. Yo esto lo tenía pensado desde hace bastante tiempo y la verdad es que yo creo que podría hacerme como una miniserie, ¿no? En plan, crear como capítulos cortitos de personajes y ir metiendo un personaje, otro, 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 como creando mi propia historia, pero en versión cortita. Que a lo mejor puede que os mole. A lo mejor algún día me quedo sin ideas y me quedo en plan de, bueno, ya, lo dejo y ya. Pero oye, la intención es lo que cuenta, ¿no? Gente, empezamos con el 25 cosas nuevas sobre mí. Empezamos con la primera pregunta número 1. Actualmente tengo 3 tatuajes. Recuerdo que en el vídeo anterior, se me veía, lo podéis buscar en el canal si quieren, que es literalmente 50 cosas sobre mí. Dije que no tenía ningún tatuaje, que estaba muy nerviosa, que mi primer tatuaje me lo quería hacer aquí. Pues, gente, voy a enseñaros los 3 tatuajes actuales. A ver, por aquí tengo el de Koi Golioko, que es el que dije que me quería hacer el primero, primer oncio. Está gode, está gode eso. Tengo por aquí, tengo el de Sosuke. Súper epicardo, la verdad. Justamente en el sitio donde lo tiene ese personaje. Y el último, como pueden ver, la suadera de Stray Kids, lo tengo aquí en la manita de Stray Kids. Súper amazing. Y la verdad es que me quiero hacer más. Cosita número 2. No sé bailar. O sea que tengo un problema. A mí me gusta aprender bailes, ¿no? Y el problema es que me pongo tanto, tanto, tanto empeño que no bailo dejándome fluyo. No fluyo. Yo no fluyo. Estoy como un robot. O sea, yo pienso alguno, me quedo en plan de... Y pues no sé, o qué hacer cosas así a lo... No hay manera. No hay manera. O sea, me pongo a hacer algunos pasos a lo chachis, chachis y demás. Y puede triplicar, wow, queda muy bien. No, eso es porque solo se me ve de mitad para arriba. Luego, a la hora de patas... No lo miso. Pregunta número 3. Pues, mi serie favorita actualmente y desde hace un año es Alice in Borderland. O sea, llevo desde que salió la primera vez In Love with Chichilla y In Love with Dory. O sea, siempre he preferido más a Chichilla. Pero me he enganchado últimamente a Netflix a ver una serie llamada Good Morning Call. Me digo por si la quieren ver. Y me voy a ver el de Coffee and Vanilla porque básicamente están esos dos pero en junto, ¿vale? Y pues, necesito ver eso. Pero actualmente eso me gusta mucho Alice in Borderland. Y ya está. Pregunta número 4. El juego que más me gusta a mi videojuego favorito es el LOL. Años de viciada, pero me he dado cuenta que es el juego que más me gusta actualmente. Así que, si su ADC alguien quiere ser mi super... Piguiente pregunta. Es que no me acuerdo ya cuántas llevo. Las hematomáticas no son lo mías. No me gusta nada. O sea, no soporto nada. Ni el tomate, ni la barbacoa, ni el picante. O sea, cualquier cosa que lleve eso me disgusta. O sea, el tomate, ¿vale? A lo mejor lo puedo dejar pasar para la pizza, ¿no? Por la base. Que no se nota, pero está. Eso sí, vale. Es como, vale, ok. Pero tener que comer tomate de verdura o ensalada de tomate o algo con rodajas de tomate, no. El picante, fatal. Lo llevo muy mal, muy mal. Mi sueño es poder independizarme. Sé que estoy más cerquita de poder conseguirlo. Gente, síganme en mis redes sociales, en el Twitch, en Instagram, en el TikTok y aquí en YouTube. Y así, mientras más personas, más viajo y más os conozco. Tuki-tuki. Más chachi todo. Pero mi sueño sería básicamente eso. Poder independizarme y tener una pareja de cosplay con el que podamos hacer de todo. Ir a eventos de cosplay, de todo. Yo... Creería vídeos. Siguiente cosita es que tengo pánico escénico. O sea, dirán, Juno, si grabas, te graban, te marcar tu pasta, te marcar todo, gente. No es lo mismo que te graben con una cámara aquí o aquí una persona que a que tú te subas a un escenario y tengas que hablar con un micrófono delante de la gente. Yo he sido jurado de cosplay en algunos eventos o he participado a lo mejor en algún concurso básicamente para perder el pánico. Pero yo siento que cuando estoy con otras personas, las otras personas están como... Hola, buenas tardes, que hay gente, no sé qué. Yo estoy tipo... ¡Hola! Me paraliza, el cuerpo sí me paraliza. Pero vamos, que tengo pensado perder esa cosa. Siguiente pregunta. Soy una chica a la que le encanta cocinar, sé cocinar muy bien, improviso lo que sea, me salen platos increíbles. Mi plato mejor, mi plato amazing especial, es el de espaguetis carbonara, dirán Juno. Eso es muy básico. No probaste el meme, no puedes decir nada. Pónganme en los comentarios cuál es vuestro plato favorito y ya os diré de si lo cocinaría, sabría cocinarlo o no. Me identifico muchísimo con Octavia de Gelugavos. No sé si lo habréis visto, es como esta Hasbin Hotel, Gelugavos. Mis personajes favoritos de Gelugavos es Octavia y Stolas. De tercera estaría Luna, pero Octavia primera, Stolas segundo, donde están ellos no hay ninguna otra persona. Y la verdad es que siempre que sale Octavia es como si yo me reflejara en ella. O sea, es un personaje con la que tengo una química bastante, bastante parecida. No, perdón. Me ha preguntado Juno, ¿cómo has con el peso Juno? ¿Cuánto pesas? ¿Lavadora? Tú dices de mi altura y de mi peso, que no lo veo tampoco muy... Pero, pues mido unos 73, soy una farola, soy muy alta, soy un muro de arriba. Y peso 49-50. Depende del día. O sea, antes pesaba 47 y he ido pillando peso. Pero soy muy random. O sea, depende de la semana. O mi peso hace así o hace así. Por eso digo que el tema de peso varía, depende de lo que coman. Pero eso sí, siempre gente coman verduras y frutas muy importante. Mi película favorita de Disney es la de Peter Pan. Creo que la mayoría de la gente lo sabe, pero digo, bueno. Por recordar, simplemente. La red social que más utilizo, por así decirlo, últimamente, es entre Twitch y TikTok. Ya saben. Mi estilo favorito es el estilo emo, el estilo e-girl, el fachidito. Os voy a dejar algunas imágenes por aquí. No sé, no. Ahora sí. Así lo pueden visualizar, más o menos, el estilo. Hay gente que dice, Juno, ¿qué es lo que te llama la atención a los ojos? Y es como, this. Mi chocolate favorito, o sea, me gustan mucho los dulces. Me encantan, me encantan. Pero mi chocolate favorito es el Kinder. La persona que me regala el Kinder me hace literalmente feliz. Y si tuviera que elegir entre el chocolate Milka y el Nestlé, me quedo con el Nestlé. Y hablando de chocolates, algo que sí os puede sorprender es que las Oreos no me gustan. Pregunta número 21. Bueno, no he viajado. No he salido de Andalucía. Algún día iré a Madrid, iré a Barcelona, iré a Asturias, iré a Argentina, a México, a donde haga falta. Pero pienso viajar porque es que no salgo. Ese es una persona demasiado limpia. Me gusta ducharme demasiado. Ese es mi problema. O sea, yo por mí me ducho todos los días, entera, el cuerpo, la cabeza, todo. Pero me dijeron, sabes que es malo ducharte todos los días porque tu piel, al rasparla con la esponja, se regenera. Y tienes que darle tiempo. Y el pelo también es malo lavarlo todos los días con tantos productos. Y pues claro, en verano sí sigo duchándome, entera. Pero ahora en invierno lo que hago es un día sí, un día no. 24. Últimamente hago más cosplays de chicos que de chicas porque tengo tremenda aleje al maquillaje y el tema de ponerme pestañas postizas. Luego los ojos se me quedan rojitos y es como... Hay gente que piensa que voy a parar de hacer cosplays femeninos. Es como, no, los voy a seguir haciendo. Pero voy a tener un poco más prioridad a personajes masculinos por el tema de las pestañas. Siguiente pregunta, creo que es la última, pero no lo sé, yo creo que sí. Mi lema es no llores porque los momentos hayan terminado, sonríe porque han existido. Es un buen lema, básicamente es porque todo acaba en la vida, nada para siempre, desgraciadamente. Los recuerdos, hasta que uno cae y ya. Pero la cosa es que no puedes llorar o no puedes lastimarte o sentirte triste por haber perdido algún recuerdo, a alguna persona, algún ex, a algo. Tienes que pensar lo bueno, lo que ha estado en una etapa de tu vida, ha estado contigo, habéis sido feliz, todo amazing. ¡Y pregunta extra! Esta es Dara, mi perra, casi 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 todo el mundo lo sabe, que es lo que más importante en mi vida, esta señora. Así que incluyen la pregunta, espero tener prontito dos mascotas más. Me gustaría tener un perrito y un gatito conmigo, así que espero que llegue prontis. Y ahora sí que sí, voy a despedirme ya del vídeo, gente. Muchísimas gracias por haberlo visto. Suscríbanse, dale a la campanita, de link de link, y haré más vídeos constantemente de cosas que me quieran preguntar. Traigo a lo mejor a mi pareja de cosplay, hacemos otra vez el Whisper Challenge con los cascos, hacemos cualquier otro reto que queráis y demás, así que gente, ya saben, ponganlo en los comentarios, denme apoyo en las redes sociales para motivarme y seguir saliendo adelante y traeros más cosas más seguidos. Y a esta gente, espero que os haya gustado el vídeo de hoy.